Se viene otra vez defensor, atención, la pelota va hacia la mitad, frontal al arco, le va a pegar Cabrera, tiró... ¡Gol! Lazo de Cabrera, paró el balón frontal al arco y de 30 metros, sacudió en un chancletazo tremendo de derecha, la colgó del ángulo. Pero superior derecho de Conde en un partido de otro partido, en un gol de otro partido, de otro campeonato, Cabrera muestra su calidad y le da la victoria a defensor, casi que en la hora gana el Violeta 1-0. Y llega en definitiva el ansiado gol, un gol que no está y no tiene nada que ver con el trámite del partido. Un remate bárbaro de Cabrera que la cuelga prácticamente allí arriba en definitiva para hacer inatajable la estirada del guardameta veterano Conde. Pon el 1-0, Eduardo creo que es partido y está fuera de todo el contexto de lo que significaron los noventas de este fútbol entre Violetas y Danubianos. Orros es más fútbol en cada gol.